La Palabra del Señor Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos porque era el hijo de su vejez y le mandó a hacer una túnica de mangas largas pero sus hermanos al ver que lo amaba más que a ellos le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo un día sus hermanos habían ido hasta Siquén para apacentar el rebaño de su padre entonces Israel dijo a José tus hermanos están con el rebaño en Siquén quiero que vayas a verlos y así nosotros conocemos esta historia queridos hermanos José vendido por sus hermanos esta historia que nos entristece mucho pero esta es la realidad de todos los días nuestro pueblo con nuestra gente esta es la famosa traición que nosotros hacemos continuamente pero tal vez alguna vez es muy solapadamente donde esa hua suya lleva pero nosotros no nos comprometemos con los demás no nos comprometemos con Dios no nos comprometemos con nosotros mismos y evidentemente mucho menos vamos a comprometernos con nuestros hermanos entonces simplemente estamos buscando aprovecharnos de la fuerza, de la energía, de las posibilidades que los otros pueden darme a mí eso significa egoísmo queridos hermanos los hermanos que son egoístas con su hermano José porque es el hijo predilecto es el hijo que ha elegido Dios pero sabemos que también el Señor tiene sus caminos porque después sabemos esta historia de José que mediante este hijo predilecto que fue vendido por sus hermanos sin embargo al final el perdón, el amor y la salvación llegará por medio de José pidamos esa gracia queridos hermanos miremos desde Dios amémonos, ayudémonos siempre como hermanos que la bendición del Señor descienda sobre ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo amén